Atención, el juez atento, segundos apenas arrancan los competidores. La partida es perfecta en la Robert Louis Grado 3 2020. Viene rápidamente por el centro Tiza Magician a tomar la punta por el centro High Velocity. Toma el primer lugar, se queda en el segundo el número 13. En el tercero por la parte de la cancha aparece Royal Ag. En el cuarto por la parte de la cancha aparece Simba Warrior. En el quinto se viene quedando el favorito, el ejemplar Thousand Wars. Mientras que el número uno, Encoder, se ha quedado en la última colocación, pero bastante cerca, solamente seis cuerpos del primer lugar. Domina High Velocity en 23.3, el parcial para los primeros 400 metros. En el segundo aparece Tiza Magician. En el tercero Royal Ag. Al cuarto viene pasando Thousand Wars. En el quinto intenta meterse el ejemplar Simba Warrior. Mientras que Encoder con Mai Smith está en la última colocación. Ahora unos siete cuerpos del primer puesto. Domina High Velocity. Trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre el 13. La empatiza Magician que sigue presionándolo en el segundo. En el tercero por la parte externa viene apareciendo Royal Ag. En el cuarto Thousand Wars por dentro. En 47.1, el parcial para la media milla. El quinto es para el ejemplar Simba Warrior. Mientras que el uno, Encoder, continúa en la última colocación. Domina High Velocity. Sigue la presión de Tiza Magician por la parte externa. En el tercero intenta moverse por la parte central de la cancha Simba Warrior. En el cuarto Thousand Wars tratando de buscar un pase. Al quinto viene pasando Encoder y se quedó Simba Warrior. En el último lugar. Domina High Velocity la prueba. Allá viene Thousand Wars tratando de pasar entre los dos cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Park. Domina High Velocity. Insiste Thousand Wars por segunda línea y se va contra el puntero. High Velocity en punta con Rosario. Thousand Wars viene a buscarlo y viene atropellando Royal Ag por la parte externa. Thousand Wars contra el ejemplar High Velocity. Pasando Thousand Wars a la punta. Insiste ahora Royal Ag por la parte externa. Pero tarde ganó Thousand Wars una gran carrera. Segundo Royal Ag, tercero High Velocity. Cuarto para Tiza Magician. Quinto Encoder. Último Simba Warrior. ¡Horrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorror Gracias.